La verdad que es un gran orgullo inaugurar una obra de esta magnitud. La verdad el esfuerzo, reconocer el esfuerzo de nuestra seccional Santa Fe a cargo del compañero Jorge Molina. El esfuerzo también del Estado provincial en haber apoyado este magnífico centro maternal. Y por supuesto, es algo muy importante porque aunamos conceptos muy fuertes en este momento de la Argentina que es, por un lado, el cuidado de las niñas y niños mientras sus papás tienen que ir a trabajar. Y por otro lado, el sistema educativo, dándole formación a los chicos que es lo más fuerte que tenemos que hacer los argentinos para que verdaderamente crezcamos como patria y podamos desarrollarnos. Así que realmente me voy muy satisfecho por haber recorrido esta obra tan magnífica. Decía recién que tienen otro evento pasado a la inauguración del jardín. Sí, hemos convocado al segundo encuentro nacional de jóvenes que es de carácter federal, vienen representaciones de la Secretaría de la Juventud de todas las provincias y de todas las seccionales de nuestro gremio. Así que allí van a ellos, compañeras y compañeros jóvenes van a analizar una serie de temáticas que les interesa, los van a desarrollar, van a sacar conclusiones. Va a estar el compañero Juan Manuel Abad Medina para relatar un libro de su papá, de su padre, muy importante conocer a Perón y a partir de ello después cerraremos el evento claramente desde la conducción del gremio.